Hola Iberoamérica, en nuestra emisión anterior mencionamos algunos productos alimenticios que ponen al País Vasco en la mira del mundo. Sin embargo, quizá la mayor referencia sean los vinos de Rioja Alavesa, que cuenta con más de 12 mil hectáreas de viñedos y cuya calidad se debe principalmente a su suelo arcillo calcáreo, al clima y a la sierra cantábrica que protege la vid de los vientos fríos del norte. Por supuesto, sumado a su gran tradición y saber hacer ancestral, donde la variedad principal es la tempranillo, con 79% de la producción de vino y otras variedades como viura, garnacha, mazuelo, graciano, garnacha blanca y malvacía. Otro producto que ha ido ganando terreno a nivel internacional son los vinos blancos de la denominación de origen Chacolí de Vizcaya, Vizcaico-Chacolina, que se elaboran en el norte del País Vasco y que poco a poco han potenciado su calidad y por lo tanto se han posicionado en el gusto de los consumidores. Estos vinos, que tienen una larga tradición de elaboración, son resultado de la vinificación de uvas autóctonas, como la Onda Radisuri y la Onda Radisuri Serratía, y se caracterizan por ser vinos jóvenes, con buena acidez, donde destacan las notas frutales, florales y herbáceas. La sidra natural del País Vasco es una de las bebidas más importantes del territorio y cuya historia y tradición merecen un apartado especial del que hablaremos en otro momento. Por el momento me despido, esperando que sigan disfrutando los aromas y sabores de la vida.